¿Y qué opinión? Ninguna, digamos. ¿Y cargo lo mismo? Porque si no, no llego. O sea, tengo que cargar, planificar la semana y cargar y ajustar en otras cosas. Y totalmente negativo. Para nosotros que tenemos los autos a nafta, es totalmente negativo. ¿Y pensar en gas, por ejemplo, lo ha pensado o no conviene tampoco? Y hay que... conviene totalmente, pero hay que tener 40.000 pesos. Claro, la inversión debe ser amplia. Claro, y la única financiación es con tarjetas de crédito. Y la tasa de tarjeta de crédito en 12, 18 cuotas, son totalmente usurarias. ¿Llena el tanque cada cuánto? No, no lleno el tanque. He hecho 400, 500 pesos por turno. Y tratamos de trabajar parados. De acuerdo al trabajo que hay en la calle, se va echando el combustible. Y se llega a un sueldo mínimo, trabajando 12 horas. Combustible, seguros, impuestos. Porque uno no hace la cuenta, pero después hay que pagar la patente y hay que pagar el seguro. Y sube el dólar, sube todo. Impacta en la nasta, no hay norte todavía. Tratamos de restringir, sí, sí, la verdad que sí. Impacta, llenar el tanque impacta. ¿Cuánto le sale a llenar el tanque, por ejemplo? Y alrededor de 2.500 pesos, 2.800 pesos. ¿Qué costo tiene llenar su tanque? Y ahora más de casi 3.000 pesos. ¿Y va a abaratar costos en otros gastos, por ejemplo? ¿Se sigue usando el mismo combustible? No, mucho menos, sí. Hay que cambiar el combustible, lamentablemente. Que nos están matando. Ya no se puede trabajar más. Y aumenta el gaso y los sueldos no aumentan. Tiene que seguir igual, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Ahora cargó el tanque? Sí. ¿Y cuánto le salió y cuánto le salía? 2.400. Y estaba echando 1.800 por semana.